Hola, hola, buenas tardes. Otra de las preguntas más frecuentes que me hacen es, ¿yo como extranjero puedo invertir en Estados Unidos? ¿Es eso viable? ¿Cómo se hace? Y la respuesta es sí. La respuesta es que perfectamente puedes invertir en Estados Unidos. Lo mejor de todo, no importa tu estatus migratorio, no importa si lo que tienes es una visa de turista, no importa de dónde vengas, siempre Estados Unidos abre su puerta para inversionistas extranjeros. En cuanto al loan o al mortgage, la diferencia que hay con las personas que somos ciudadanos americanos viene siendo el porcentaje de inicial que te va a pedir en el momento del cierre. Entonces, la respuesta es sí puedes perfectamente invertir. Estamos hablando de un porcentaje entre un 30 y un 50%. Depende muchísimo del país, depende muchísimo de tu trayectoria, de tu historial que puedas demostrar. Así que si estás pensando en invertir aquí en Estados Unidos...